Yo estoy loco Por su cuerpo, por su cuerpo Yo estoy loco Eso es cierto, eso es cierto Ella me mandó el mensaje y la solicitud Ella me dijo no había visto como tú Ella me dijo que le gustó mi actitud Que le meto mejor que todo su crew Yo estoy loco Por su cuerpo, por su cuerpo Yo estoy loco Ella es fuego, yo soy hielo Yo estoy loco Por su cuerpo, por su cuerpo Yo estoy loco Eso es cierto, eso es cierto Dice que me ama pero no me ama Dice que me extraña pero no me extraña Extraña mi cama cada vez que Ella la acompaña, ella más me llama Ella bella dama Dice que quiera perder el control Siente que muere por sentir mi flow Ella lo quiere, lo quiere todo Es una experta, lo juro por Dios Me gusta su cara, me gusta su pelo Me gustan sus labios, benditos recuerdos Me gustó probarla, me gustó hacerlo Tenerla en mi cama, tomarla del pelo Yo estoy loco Por su cuerpo, por su cuerpo Yo estoy loco Eso es cierto, eso es cierto Yo estoy loco Por su cuerpo, por su cuerpo Yo estoy loco Ella es fuego, yo soy hielo La Shanes, man Brandon Hernández Nando produce Es una dedicación Para ti Hats Yo estoy loco 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 Yo estoy loco